Zacarías 7. El año cuarto del rey Darío, la palabra de Yahvé fue dirigida a Zacarías, el día 4 del noveno mes, el mes de Kisleu. Betel había enviado a Sareser y a Regenmelec, con su gente, a ablandar el rostro de Yahvé, y a decir a los sacerdotes de la casa de Yahvé Sebaot y a los profetas, «Deberé llorar en el quinto mes haciendo abstinencia como lo he hecho durante tantos años». Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, «Cuando habéis ayunado y planido, en el quinto y séptimo mes, y esto durante setenta años, habéis ayunado de verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no sois vosotros los que coméis y bebéis? ¿No conocéis las palabras que Yahvé proclamó por ministerio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén vivía en paz, con sus ciudades de alrededor, y estaban habitados el Negev y la tierra baja?». La palabra de Yahvé fue dirigida a Zacarías en estos términos. Así dijo Yahvé Sebaot, «Juicio fiel juzgad, y amor y compasión practicad cada cual con su hermano. No primáis a la viuda, al huerzano, al forastero, ni al pobre, y no maquinéis mal uno contra otro en vuestro corazón». Para ellos no quisieron hacer caso. Hombro rebelde presentaron y endurecieron sus oídos para no escuchar, su corazón hicieron de diamante para no oír la ley y las palabras que Yahvé Sebaot había dirigido por su espíritu, por ministerio de los antiguos profetas. Hubo entonces gran enojo de Yahvé Sebaot, y sucedió que, como él había clamado y ellos no habían escuchado, así ellos clamaban y yo no les escuchaba, dice Yahvé Sebaot, sino que los dispersé entre todas las naciones que no conocían, y la tierra quedó devastada detrás de ellos. Ya nadie iba ni venía. Y así convirtieron una tierra de delicias en desolación.